Raza Mundial Si, si, ja Estilo bélico Porque en la calle siempre ha sido mi camino Desde menor que andamos pensando brígido Así de nítido Así de sólido Corte galáctico seguimos generando Musicales contrabando Y los malientes están fumando En la calle coronando, ando En la calle coronando, ando Seguimos generando Musicales contrabando Y los malientes están fumando En la calle coronando, ando En la calle coronando, ando Los giles me maldicen Y el poderoso me bendice Andamos adelantados, muchos me lo dicen Somos anti-juice, amada pa' polices Los que andan mal hablado Mejor que aterricen Y que me moricen Pa' todos estos krillis Soy empeador freezer Todos y todos los colores Dentro de mis narices Andamos adelantados Como siempre lo quise Hice lo que quise Con el ritmo pegado Quieren estar conmigo Porque estoy rankeado No es que yo del pasado Me haya olvidado Solo he despachado Mochilas que nunca han sumado Y puro que han restado Desde la cima los meo Tu liga es bien chiquita Y desde aquí no la veo Si quieres negociamos Uno de mis fraseos Se te cayeron los peor Se te cayeron los peos Así de sólido Ahora todos son sopa y pa' Ahora todos son sopa y pa' Y la verdad es que los tapis A su taita Lo más chichoso es que la sufre De gasta Veneno neno con el estilo Que aplasta Y hay que caminar Porque la presión no aguanta Se espanta Sigo subiendo y no paro Entre lo bueno y lo malo Si Y en cada esquina me paro Porque siempre he respetado Los códigos de viva Y generando Música de contrabando Y los maleantes están fumando En la calle coronando Ando En la calle coronando Ando Seguimos generando Música de contrabando Y los maleantes están fumando En la calle coronando Ando En la calle coronando Ando Estilo bélico Porque en la calle siempre ha sido mi camino Desde el menor que andamos pensando Vígido Así de nítido Así de sólido Cortegar la grigo Check it out Veneno neno En el área Desde Peña para el mundo entero